Hola jóvenes, me llega un iPhone XS con problemas de touch al taller. Al verificar, el problema está en la pantalla, pero me percato de que ese equipo fue mojado. Reviso detalladamente debido a que quiero recuperar esa pantalla por ser una original. Me percato que hay una zona que fue sulfatada con la humedad en la parte de abajo, donde se une el panel touch con el flex. En esa parte lo desoldo y empiezo a quitar todo el sarro, incluso hay un orificio en el flex. A limpiarlo con el bisturí. Hay unos pads ya oxidados. Los empezamos a raspar. Si a ustedes les sucede, hagan todo este proceso. Aíslo. Aíslo toda la parte que se desprendió el esmalte, el aislante o resina. Igual a contraparte. Eso es la parte del flex. Vamos a poner un poco de flux. Mi máscara. Vamos a aislar para poder trabajar correctamente y volver a estañar los pads que ya están oxidados, ocasionados por todo el tema de humedad. Ahí curamos y vamos a poner cautín a estañar aproximadamente 300 grados, debido a que es un flex. Y vamos a trabajar ahora y estañar la parte del panel. Soldadura 183 les estoy poniendo. Un poco de flux. Bien para poder hacer una buena unión. En esta parte es donde la desprendí. Le tuve que poner una esfera grande de soldadura para poder desoldar ese flex. Vamos a alinearlo. Alinearlo ahí correctamente y empezamos a puntear uno por uno. Debemos estar seguros de que todos estén unidos. Yo les recomiendo verificar alguna caída de tema. Bien aquí como logramos ver el touch está funcionando. En la pantalla original la parte baja donde estuvimos trabajando. Un saludo jóvenes. Cuídense todos. Hasta luego.